¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Bien! ¡Ocho! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Pero me haces oro! ¡Sí! 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 ¡Ahí, aquí! ¡Aquí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mira! ¡Horrible! ¡Mira! 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 No hayas comprido. ¡Mira! 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 Un niño agarró una. ¿Quién sigue atacando con él? ¿Quién agarró? Sí, lo agarró más limpio. ¿Es muy grande o muy rico? ¡Ariel! ¡Cesci, Cesus! ¡Cesci, Cesci! Tome la pega de mierda jajajajaja la jugada, buen tiempo y otra acá está Tufina la jugada